hola que tal amigos mira aquí tengo mi ensalada de lechuga con un poco de aguacate y también de este lado tengo lo que es la pasta y también tengo lo que es pechuga lo que voy a comer ahora este la verdad que está comida es muy saludable lo que es pechuga empanizada y antes que nada también desinfectar lo que es la verdura muy bien este es lo que yo consumo y si lo acompañó con unas con un poco de tortillas 23 nada más hasta ahí y este es para que tú puedas comer saludable para que con esta comida usted te vas a mantener en forma así es es mi comida supongamos que esto lo consumo una vez a una vez a dos veces a la semana ya después de ahí le voy variando lo que es atún huevo carne entonces este y así bueno amigos he preparado lo que es mi comida es un pescado es pescado empanizado y de este lado tengo lo que es este espinacas es muy importante para combinarlo y una buena salsita es también una de mis comidas bueno esta es mi comida carne molida con verdura al vapor y ahorita voy a acompañar con ensalada de lechuga así como soy yo lechuga claro que sí por supuesto también es muy importante consumir atún y atún si no te gusta simple lo puedes con y combinarlo con sopa de pasta así ya sabe más rico y alegre es un poco de salsa porque te gusta picante y así ok porque es preparado te va a ayudar mucho lo que quieres conseguir en el mar el aumento de la masa muscular claro que si en esta ocasión esto es carne de res pura carne y pues acompañado de rábano y también nopales ok bueno amigos ahí ha quedado ahí les he mostrado las comidas que yo he estado consumiendo y este y así son comidas saludables para que tu lo puedas consumir y así de esa forma yo me he mantenido muy saludable así es siempre cuando hay que cuidar la salud que es lo más importante como dicen por ahí que la vida es una ok así es y hay que saberla vivir muy bien chicas y chicos nos estamos viendo en un próximo video ahí les dejé el tips de cómo este llevar una dieta saludable ok nos estamos viendo en un próximo video suscríbete en el canal recuerda si eres nuevo en el canal no olvides activar la campanita que semana a semana estoy subiendo videos y nos vemos suscríbete en el canal